Bueno pues, ando haciendo este video así de referencia, bueno más bien así aleatoriamente Con un compa mío que es el chino y eh, el chinomex así, este güey también tiene un canal No he visto sus videos sinceramente la neta, nada más sé que tiene un canal el güey y chetemos en un grupo de whatsapp E hicimos esto, no sé, algo que se me ocurrió, y aquí está el pinche tío, se coló Bueno, andaba calando este deck, pinche deck puteado tengo que decir, pero hasta eso sí está poderoso la neta Le hice unas 3 partidas que igual las grabé por si me lo hallaba el chino antes de tiempo Y pues bueno, aquí está, ahorita mi batería se está despolomando, bien canijo, pero igual vamos a ver cómo sale este deck La neta está más o menos, está bien pesado el deck, la neta, sí, escogimos 7 unidades y cada quien escogió Este, 3 unidades al azar, 7 unidades preterminadas y 6 al azar, yo las que escogí fueron el Dicoca, el Vodpatuya y el Gido El Gido obviamente no sale de mi deck, ese es mi deck, mi deck insignia Ya no vamos a sacar estos, mi sitio va Ah, me va a joder güey con mi deck Chíngatelo, 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 ah Ahí está, sí se lo chingó, sí se lo chingó Este tío anda aprovechando de nosotros que tenemos un deck puteado Chíngatelo, ahí está, sí se lo chingó No hay chance Pedro, ah, me mató Ah, pinche tío, ahí andaba de colado Este güey también está en el grupo, es también de Infante y Elite, ahí vieron las siglas Este güey anda de colado No sé si No voy a leer güey porque lo conozca el güey Quién sabe si nada más me dejó jugando con su Vod también el güey Aunque no creo, este güey dejó bastante tiempo Eso sí, este deck no es así contra unidades rush, está muy cabrón que gane Pero sí le ganó un deck rush así de corto Para mapas cortos está bien, pero no para mapas largos Para mapas largos así contra deck rush está de lasco Ya no vamos a sacrificar esta unidad, chinga su madre El lanzallamas El lanzallamas Voy a poner una vez a Bill Young, pues sí se ocupa Este deck es más defensivo que otra cosa, pero igual cumple así con las expectativas Para hacer un deck hecha así a la mamada está más o menos La neta superó las expectativas que yo le tenía La neta superó las expectativas que yo le tenía Esto es un deck a la mamada está más o menos el deck melingón aquí Ah no, eso ya no ha ido diciendo Ah se trabó la xingada de esa Ahora sí que si el hostessios lo paralizan ahí o lo matan ahí arriba Pues eso, eso, es mi xingada de esa A la vez de todas esas unidades Eso Vamos a sacar el dugnavel Para los que no hayan visto al Dignabe Ese que va ahí, esa unidad fea que está ahí Es una unidad que desvía todas las balas Y tiene un láser poderoso Tipo Kravakan Dije tipo Kravakan, eso sí Pues de ahí en más No hace nada Ya se le exigió Es de sorprenderse, la neta no No puedo paralizar a Kravakan, pero igual ahí está Acabé a todo lo largo de que se ve Lo cual también me dice que es malo Y no lo halagro a paralizar con el Dignabe Ahí está, pero me chingó al Kravakan, yo como algo Este Dek si lo dejan ya por tiempo Pues si sale muy chingos que le duele Está más o menos Aún así Se me ha cergado Un Dek así Pero está curioso La neta, está curioso El Dek que hicimos el Chinomex Y yo Yo le dije que iba a grabar ahí para ver si nos veíamos Y también para dejar un video para mañana Porque no voy a subir nada de lúmenes Creo que voy a estar bien ocupado ese día Y antes de que se me acabe totalmente la batería Que hace rato se la estaba fumando así en breve Pero no Sigue sin salirme el chingado Ay, canijo Este güey me dijo que también no iba a utilizar Beatriz Por suerte Ah, Beatriz Sería Una joda grande Contra este tipo de Dek Ay, en ese movimiento medio Bueno, el Golpatrulla y esta unidad La Fio son muy ayuda Y bastante, la neta Contra este movie El unidad que es El Darkmoon a ello No estoy seguro Pero creo que este güey no tiene El disparo rápido Que si no tiene otro Fio Clon Digo, Eric Clon Es una buena unidad hasta eso Para unidades Grandes Se hace daño continuo Vacizo Yo creo que le voy a hacer una segunda batería Con este Dek Le hago Ah, me choca que se atreve así Esto automáticamente ya activa el auto O sea, así que yo Voy a suponer que ahora ya es un bot Vamos a activar el láser de exterminio A ver si Vamos a ver Para ver Si no se quitó el De este jugador normal Cuando Si es aquí bien alabrado La neta, el Dek Se ve feo Pero está más o menos Aunque esté bien pesado Bueno, las unidades son de peso medio Si, pesadas medias No tienen unidades superiores A los ochocientos Digo Y las unidades chicas Valen más de mil Por lo general Que da cinco por ciento Y no sé dónde dejé mi cargador Ahí está Este es el güey Ahí ven Ahí pueden ver Que tenemos El Dek similar Vamos a enviarle Esta unidad Y esa Ah, está utilizando el gal Ah, tiene a Abigail La nivel que me va a dar joda Es esa Beatriz Esa es la nivel Que me va a ganar Porque creo que Va a ser la que pierde Ah, hijo de su Ya perdí Ya Ah, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Muy bien Ah, tiene también Scotia No manches Ah Ya me chingó Ya me chingó Casi seguro Ahorita me lo chingó Antes de Estivar Es especial ¿Me chingó? Ah, es de Scotia No No me se me viene A la mente A la mente A Scotia De banchita Dijo 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 Vamos a ver cuánto Por eso Pusimos tres unidades De diferencia Ah, este es de Chico A la mera A ver, te mando a este A crear presión A crear presión De una vez Ah Ah, ya sacó No hay pedo Ya se conmigo A sacar ahorita Ahorita que cargue Pero Que cargue en dos Cosas Ahí está Y aún así La cosa esa hizo mal No, pues huevos Me ganó otra vez Otro buen trabajo Para que dé puntos Otra revanchita Chinga su madre Otra revanchita No hay pedo No hay pedo